hola a todos bienvenidos una vez más a un vídeo nuevo de asfal 9 leyes seguimos con el ts g1 gt hasta podemos usar el vehículo que nosotros queramos de los que están en la lista 1410 yo creo que por bueno no sé que usar ese porque que más pan y circo en ropa señoras y señores es lo que hacían los en el coliseo pan y circo y listo entonces esperemos que salga para la etapa número 3 pensaba no subir esto pero bueno son cosas del destino el destino señoras y señores vamos con este muscler como nos va esto muy bien este sonido que le pasó problema de sonido se va a mejorar un poquito vamos hicimos tonel, tonel, tonel otro tonel y un 360 casi lo hacemos ya ha salido genial vamos 360 recargamos y caemos vamos vamos hemos ganado jajaja y no hemos perdido en el último minuto 48 que le pasó muchacho terminó la carrera muy bien sin accidentes no tengo el porche de 9 18 ahora 500 carreras en serio corrió tanto este juego casi no lo juego a ver si tenemos manejo muy bien aceleración mejora y más más me hizo challenger 390 ya no 370 mismo lo tenemos 370 de zeta aceptar y vamos a cobrar otra vez la carrera hay que ganar la carrera vamos a mejorar la carrera si por lo que se si necesitamos unos planos instalar por 10 el mejor vehículo que tenemos hay que aprovechar 1415 y vamos a las y se lo podemos subir también de nivel interesante se pone interesante esta cosa cuatro cinco mil no esta tan caro y se en serio hay mas a ver vamos a poner este si ya no hay mas y este tenemos uno mas listo ah este esta bien esta bien pero no es un 1415 este es un 1030 esta muy bien y poder mejorarlo pues ayuda un poquito además porque no lo tenemos no tenemos los planos suficientes para subirlo al nivel 10 todavía así que vamos a a ver como nos va en este siguiente intento vamos será que podremos ganar en esta ocasión no lo sé listo vamos a intentar alcanzar los listo vamos a intentar alcanzar los a ese gt gtr superarlo y al vulcan vamos a superar ese vulcan vamos a superar ese vulcan como se vamos vamos cae 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 listo a con un vehículo de clase c gana la carrera con vehículo de clase c interesante vamos a intentar se fuese si fuese hemos ganado lo que le doy cartas propini 2000 nitro muy bien gracia máxima más piezas así planos más challenger para su vez de estrellas nos faltan 27 cuando sigue saliendo este 370 se tan mismo pero nos sirve para ir sacando ciertas cositas listo recompensas individuales pero un momentico que nos piden gana con un vehículo de clase b y otro de clase a ahora 50 segundos ustedes recogemos esto esto no lo habíamos recogido 50 y no es bastante la patria de manera etapa 4 desbloqueada vamos a jugar un c y un b no sirve de dinero un c y un b no tengo b pero esperen miramos que otro un b una no de no nos tocó y seguí jugando con él con él con este con él sí listo podemos subirlo de nivel este y el otro que nos tenemos podemos subirle este que nos deja ser sólo una única sí y el otro creo que está dejar otro no que triste que tristeza no tengo que eso sabe que siguen usando el moscle car el doge challenger 6 es que en este usando este vehículo en particular no es challenger sino el que vemos en pantalla sólo nos deja usar tres goticas de combustible lo cual no es no es mucho para este tipo de pruebas esto vamos a intentar ganarle a otra vez algún cambio esto muy bien por acá y recogemos esto muy bien ahora podemos vamos otra vez más a usar la misma táctica que nos ha funcionado en veces anteriores que es tomar esto luego este y luego este genial 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 hay dos en el derecho no puede ser no puede ser esta de sigla me equivoqué ya estamos muy atrás como para alcanzarlos prácticamente estamos fritos al salido al río listo maniobras listo juego una carrera 3 de 3 ya hemos corrido tres carreras sobre tenemos ya completamos estos dos vehículos de clase c y nos dan algunos premios si es en que recibas premios por es terminar la prueba está muy bien porque yo quería ganar listo 9 11 q p gts 6 más para desbloquear un 3 más para el debe 11 vamos a jugar una vez más creo que estamos muy muy bien pero no vamos a vamos a tratar de no cometer el mismo error de la otra vez suerte más vehículos de clase c y no te hice para esta ocasión listo ahora intentemos ganar otra vez al buch ahora intentemos ganarle otra vez al buch listo muy bien que ya tenemos velocidad suficiente podemos hacer esto a la mano vamos a cometer el error de la vez pasada que salimos del río no oye estoy cerca hay todo cerca estoy muy cerca de accidentarme pero no estamos muy cerca de ganar yo creo que sí voy a ganar ¡Uy, no! ¿Qué pasó ahí? Mejoramos tiempo. Listo. Mejora 50 segundos. Siguiente. Siguiente. ¡Listo! ¿Qué nos dan? 2,000. Manejo. Manejo. 4,000. Y 2,000. Muy bien. ¿Qué tenemos por acá? Tenemos algunas cositas que hemos ganado. Ya tenemos desbloqueada la etapa 4. Estamos en 32. Necesitamos una 50. Vamos a verlo hasta ahí. Necesitamos reclamar dos más, creo yo. Para ir desbloqueando este vehículo. Que nos quedan cuantas. Reclama dos tres sobres. Mejora tres coches. No, un coche. Tenga vehículos para mejorar. No tendré. Comprado. Vamos en la tienda de leyenda. A ver qué tenemos en la tienda de leyenda que nos pueda servir. A manejo. A manejo. Podría ser manejo pieza. 75. Para no me alcanza pieza. Me vamos a comprar este. No, 30. Pues que no tenemos suficientes cartas para subirlo de nivel. Nos pide 18. Vamos a comprar en la tienda de leyenda. Esto no. Creo que las mejoras son más esenciales. Esenciales. Esto. Ahora. Según me dice la tarea del día de hoy. Reclamamos. Nos queda una cabra sobre eso. Juega de eventos diarios. Mejora el coche. O sea, que dirá el coche ahí para mejorar. Eso está mejor. Este es el máximo. Vamos a tratar de subirlo a tope. Que sería lo ideal. Vamos a tratar de subir todo. Listo. Nivel máximo alcanzado. Y este solo nos falta. Un. Uy. Toda falta un montón. Máxima etapa. Uf. Toda falta. Y ese vehículo es altísimo. Sobre gratis. No sobre gratis. ¿Qué tenemos acá? Si de paso sacamos el asterio. 13. 13 más. Muy bien. Creo que hicimos. Una que otra tarea. No. Dice mejor. Reclamo una vez sobre la tienda. Mejora coches. Pero ya. He mejorado uno. Uy. No. Eso no se vale. Está mal. Porque ya lo había mejorado. Me he mejorado varios coches. Vamos a ver si tenemos vehículos para mejorar. No. Pues que hay varios para mejorar. Pero. Nivel. Nivel. Muy bien. Pero no me lo cuenta como mejora. Eso está. No está tan chévere. Porque ya la mayoría de vehículos están casi al máximo. No podemos mejorarlo más. Mira. Entonces toca reclamar cosas de la tienda. Reclama sobre tienda. Entonces vamos a comprar. No. Vamos a reproducir. Ahora no hay anuncios. Ah, qué belleza. Vamos a verlo hasta acá. Espero que les haya gustado. Nos veremos en la próxima oportunidad. Con un video nuevo. Así que. Adiós. Adiós.